El Universo en 5 Noticias Comisión Pluripartidista recomienda destituir a Guadalupe Iori como presidenta de la Asamblea Nacional. El informe pasará a conocimiento de la misma presidenta para que lo incluya en el orden del día. El Partido Social Cristiano repite la fórmula en Guayaquil, Sintia Viteri va por la reelección. En un acto público en el Coliseo Volter Paladín Espolio, la actual alcaldesa presentó su candidatura para las seccionales del 2023. El sindicalismo alista su protesta para el 22 de junio, aunque no define si apoyará el levantamiento indígena de la Conalle. Cada uno con sus marchas, dijo el presidente del FUT. Decomisan lingotes de oro en operativo por supuesto lobado de activos en Guayas, Manaví y Santelena. También se encontraron armas y dinero en efectivo. Hay seis detenidos. Johnny Depp dijo que es una locura escuchar las atroces acusaciones de violencia que Amber Heard le atribuye. Ningún ser humano es perfecto, dijo, pero nunca cometí agresión sexual ni abuso físico en mi vida, señaló el actor de 58 años. Gracias por ver el video.